muy buenos días buenas tardes y buenas noches atención a lo que me ha salido en el punto pack de cola cao la cafetera batidora kilo rain que se me acaba de romper aquí a trozos la de kilo ren es increíble que truñaco ahí es automático aquí pulsas el botón este y te y te bate te bate el cola cao por dentro bueno después de este inciso esto lo tengo colocado ahí atrás en la colección de bichos raros primicia primiciosa del teaser de la película piratas del caribe 5 sí 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 es impresionante que he mirado mi catálogo de noticias que he ido dando durante estos años de piratas del caribe y he visto que el 18 de enero de 2013 os informé de que walt disney confirmaba piratas del caribe 5 en el 4 de junio de 2013 os informaba de los directores confirmados para piratas del caribe 5 es increíble chicos en el 20 de marzo 2014 os informaba de que disney congelaba piratas del caribe 5 que se quedaba la producción parada increíble chicos en el 14 de agosto de 2015 os informé de las primeras fotos de piratas del caribe 5 y si chicos hoy hoy mismo 3 de octubre de 2016 y ha salido el teaser chicos el teaser de la película oficial chicos por fin por fin un teaser que realmente me ha gustado me ha gustado porque es de los que no te mete ningún spoiler raro normalmente los teasers son muy cortos tampoco te meten ningún spoiler realmente es en los trailers que deshablan a spoilers a muerte un teaser bastante simpático donde podemos ver a bardem ya haciendo de malo no de capitán salazar no y es más chico la película ya os dije que tendría como título oficial piratas del caribe bueno en inglés ya pirates of the caribane o caribane o como se pronuncie dead men no dead men tell no tales vale y en español que cabrones lo han traducido como piratas del caribe la venganza de salazar o sea se han rom se han roto la cabeza una creatividad increíble chicos que traducción que que creación es increíble la venganza de salazar hostia no yo no sabía no que la venganza de salazar madre mía sin el teaser ya dice que que está buscando a jack sparrow y que le dé un mensaje no de parte de capitán salazar hay mucha gente que a bardem no le cae bien no a mucha gente yo principalmente no me a mí actores españoles metidos en películas americanas como que no me gusta no imaginamos la película de piratas del caribe 4 no que metieron a penélope cruz ahí a ella y a su hermana porque ella recordamos que estaba embarazada y las escenas jodidamente jodidas de acción las hacía la hermana es acojonante chicos quedó cutre de cojores una película de mierda de veneno de asco de vómito no pero bardem gustó mucho gustó mucho las cuantas películas que hizo ya americanas sobre todo la de 007 la de skyfall que recordamos que hizo de malo y lo clavó chicos incluso yo yo que soy anti cine español dije que me que me gustó mucho como lo hizo y aquí en el teaser lo vemos guay o sea no parece él tampoco lo hace bien ahí que le chorrea la la lo que sea eso sangre yo que se mierda lo que le chorrea a las dientes un teaser muy chulo muy agradecido yo vuelvo a repetir yo soy de las películas de la 1 la 3 la trilogía original la 4 la metí en el papel de batter la metí en el batter y cagué encima y tiré a la cadena vale la cuarta película era puro vómito chicos pero en esta es increíble recuperaremos a joff rush a capitán barbosa recuperaremos no sabemos cómo a orlando bloom que recordamos que ya el tío era el capitán del holandés errante que no tenía corazón que era el puto amo con su tripulación vamos a ver cómo recuperamos a este personaje yo soy fan de orlando bloom y de legolas como no y otros personajes vale que aquí me ponen los nombres steve 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 graham kevin r magnale etcétera etcétera pero ahora mismo así más siempre vista no sé quién son supuestamente son que son personajes de barco de tripulación no a bien no lo sé pero bueno se estrenará en todo el mundo el 26 de mayo de 2017 que está a la vuelta de la esquina chicos la vuelta de la esquina no nos enteráis y y está aquí el estreno ya muchas ganas le tengo a esta película porque me ha sorprendido este teaser así chulo me ha sorprendido la verdad es que que tengo tengo un poquito de esperanza un poquito un poquito de esperanza de que me vuelva a enganchar un poquito la trama no porque os digo que mi bajón a la cuarta parte fue jodidamente jodida chicos así que en la descripción chicos os dejo el link de la noticia donde podéis ver el tráiler en español y el tráiler en inglés un saludo espero que os haya gustado y espero que comentéis que esperáis de esta gran película adiós